Y un inquieto grupo de internos del Centro de Rehabilitación Juvenil Valle de Lili está sacando adelante una orquesta de salsa con el apoyo de reconocidos artistas de ese género. Son de Lili, así se hace llamar este grupo musical. Sus integrantes son jóvenes infractores que permanecen confinados en este centro de rehabilitación esperando que suene su música. Y es que el grupo está muy bien apadrinado, empezando por Chamaco Rivera, quien se dio su experiencia en la composición. Vine acá a terminar la producción de un disco que se llama Mi Otra Tierrita, un tema muy bonito que se lo dediqué a Colombia, especialmente a Cali. Y es para mí un orgullo poder sacar tiempo del tiempo que tengo tan abultado, bien ocupado, para estar con ellos. Yo se lo prometí y así lo voy a cumplir hasta que Dios me ayude. Entre sus tutores también está Carlos Brito, ex Guayacán y quien sabe lo que es probar, los insabores de la vida. Este experimento que se está haciendo con ellos es para, por medio de la música, poder que ellos vuelvan a tener la confianza, a rehabilitarse y bueno, y que Dios quiera, pues más que todo, primero Dios que los guíe, ¿no? Que los guíe en este camino. Y es una profesión muy bonita que te abre la puerta por todas partes. Así este centro de reclusión le apuesta al nuevo sonido de estos adolescentes. ¡Suscríbete al canal!